Bueno muchachos, vamos a iniciar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a armar nuestra simulación. Vamos a trabajar con una... vamos a desarrollar un simulador de un sistema de calentamiento solar con información de equipos de nosotros que hemos utilizado. En este caso vamos a simular el colector de tubos evacuados que se tienen en puertecitos. Yo tengo la hoja técnica con la información y esa misma información la vamos a vaciar en nuestra información. Este pues va a ser nuestro primer simulador que lo vamos a armar desde cero, entonces que es muy importante que ahí pongan atención y que cualquier duda pues le hagan saber, ¿no? Entonces vamos a iniciar y para iniciar un nuevo proyecto pues le da aquí en hojita blanca le dice crear nuevo proyecto. Va a aparecer esta ventanita. Aquí hay diferentes opciones para poder empezar a hacer un nuevo programa en Transys. Nosotros vamos a seleccionar el proyecto nuevo disponible. Esas son diferentes opciones, por ejemplo, es para crear un componente nuevo basado en el código FORTRAN, en el lenguaje de programación FORTRAN. Si es que ustedes quieren crear un nuevo TIPE. Como ya se los comenté en la primera clase, ¿no? También aquí ya como que te ayuda para ir haciendo un sistema de calentamiento solar, como que es más específico. Noto no vamos a trabajar con ese. También puedes hacer un proyecto con integración de edificación. Y ese es un tema muy interesante y también es una de las ventajas de Transys con respecto a otros programas. Tiene un TIPE específicamente, es el TIPE 56, que te ayuda a simular una edificación. Las cargas térmicas que va a tener una edificación dependiendo pues las condiciones ambientales, dependiendo los materiales de construcción de la edificación y todo eso. Entonces, te permite a ti integrar tus equipos, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, paneles fotovoltaicos y todo eso a la edificación. Y tengo pensado invitar, yo no domino ese, ¿cómo se llama? Ese TIPE 56. La verdad nunca lo he utilizado. El que sí lo ha utilizado y que lo domina es nuestro compañero Juan Ríos. Y tengo pensada la siguiente semana invitarlo a que nos dé una clase de cómo utilizar ese TIPE. Así de forma rápida, que nos diga cómo realizar una simulación de forma rápida con ese TIPE. Y también que nos enseñe a utilizar los TIPE de transferencia de calor en el área de la geotermia. Él está especializado en esa área y ha utilizado transes en el área de la energía geotérmica. Ha integrado las tecnologías de intercambio de calor geotérmico, tierra-aire, a las edificaciones utilizando ese TIPE. Y entonces creo que puede ser muy aportativo que nos explique cómo ha utilizado y para qué le ha servido ese tipo de TIPE. Y para que quede grabado, ¿no? Para que después, si en dado caso requieren ese tipo de información, pues puedan revisarla y volverla a ver. Entonces, no se lo he dicho, pero yo creo que sí, no va a haber ningún problema. Entonces, nosotros vamos a crear un proyecto nuevo aquí. Le vamos a crear. Se nos va a abrir una ventanita blanca. Entonces, sobre esta ventana, sobre este, vamos a nosotros trabajar y dejar o incorporar los distintos TIPE. Ok. ¿Cómo iniciamos? Pues, esto ya depende de cada quien o del estilo de cada uno. Primero, tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos simular. En este caso, yo quiero simular un sistema de calentamiento solar de agua. Tengo que tener en mente qué son los distintos componentes que requiero. Por ejemplo, ¿qué necesito para un sistema de calentamiento solar de agua? Ah, pues, principalmente requiero los colectores, ¿no? Ah, ok, pues, voy a buscar el TIPE de los colectores. También, pues, requiero de las condiciones ambientales, para poder simular la operación del colector bajo condiciones reales ambientales. Ah, entonces, ocupo el TIPE del clima. También ocupo un tanque de almacenamiento, si es de almacenamiento de agua caliente, debido a que voy a utilizar esa agua caliente almacenada para periodos de noche cuando no haya sol, radiación solar. Ah, pues, también ocupo bombas, también ocupo sistemas de control encendido y apagado para que se apague la bomba, el ingreso del fluido al colector, cuando sea de noche, cuando haya nublado, cuando no haya una ganancia significativa de energía. También ocupo, a lo mejor, un perfil de demanda. ¿Sabes qué? Le voy a requerir tanta, sacar tanta agua al tanque de almacenamiento durante ciertas horas, cierta cantidad, entre otras cosas, ¿no? También ocupar diferentes impresoras si quiero visualizar la información en cuanto esté realizando la simulación, también para almacenarle y posterior análisis y todo eso. Yo voy a tener, antes de iniciar la simulación, claro qué es lo que quiero. Entonces, este primer simulador lo vamos a hacer de forma sencilla. Vamos a ir agregando TIPE con el fin de aprender su uso, pero también que nos ayuden a comprender qué es lo que está ocurriendo con nuestra simulación. Al final vamos a estar haciendo estudios comparativos de qué es lo que está pasando, si incremento el flujo de agua, si disminuye el flujo de agua, si, por ejemplo, si incremento el área de captación solar, si la disminuyo, si incremento el volumen del tanque de almacenamiento, si la disminuyo, qué es lo que pasa con el sistema, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Yo por lo regular siempre inicio con el clima, el title clima, y ese lo encontramos en la última librería de transit, de las que están aquí, donde dice weather. Abrimos y vamos a tener esas dos carpetas, formato estándar y el formato del usuario. Nosotros vamos a utilizar el formato estándar, el formato TMY2, que es un año meteorológico típico en el formato 2. Es un formato en el cual se utiliza mucho ese formato para cómo se presenta la información. Últimamente, el Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, el NRL, los creadores del famosísimo SoberSAM, propusieron un nuevo formato, que es el TMY3, y ese ellos lo están utilizando en sus simuladores, o sea, los más nuevos en las actualizaciones. Yo creo que la tendencia va a ir a emigrar al formato TMY3, pero en la actualidad contamos con más documentos o con más archivos climatológicos en ese formato TMY2. Entonces, hasta que ya no tengamos opción, podemos emigrar al TMY3, que sí es un formato con información, con modelos meteorológicos más actualizados, con más información, distintas variables, más opciones que las que no tenemos en ese formato, pero pues con lo que tenemos ahorita es suficiente. No nos ha faltado nada más. Ok, vamos a iniciar con el TMY3 del clima, y vamos a meter también el TMY3 del colector. Vamos a ver cuál utilizamos. En este caso, Vamos a abrir la librería solar, vamos a ver esta, la de test, no, este no me gusta. Vamos a abrir la librería solar thermal collector, y vamos a abrir el de tubo evacuado, TMY71. Este que está aquí, muchachos, es el TMY109, TMY2. Acá, si podemos ver, tenemos el TMY109 User, que es el formato del usuario. Acá tenemos, por ejemplo, el TMY109, pero es el TRY, el TMY109, pero es el BDI. Entonces, son diferentes cada uno de los TMY109. Nosotros vamos a utilizar el TMY109, diagonal, perdón, TMY2. Y para el colector solar térmico, en este caso tubos evacuados, vamos a seleccionar el TMY71, y es este que está aquí. Entonces, vamos a iniciar primero con el type del clima. Vamos a decirle qué características tiene el clima de la región. Para este caso, vamos a seleccionarlo, darle doble clic, y vamos a encontrar la misma ventanita que nos abre con todos los types, ¿no? Parámetros, entradas, salidas, derivative, special card, external files y comments. Entonces, en parámetros, en este del clima, lo vamos a dejar tal cual está. Por ejemplo, esos que están aquí dicen que están bloqueados, entonces, si bien que no los muevas. El que está aquí dice cuál modelo para la radiación difusa vas a utilizar. Entonces, aquí tiene el número 4. Si nos vamos aquí en Moore, te va a decir qué modelos son los que puedes utilizar para que ese procesador de información meteorológica calcule la radiación difusa. Entonces, ahorita tiene, por default, el modelo de Pérez. Entonces, es uno de los modelos para estimar la radiación difusa más utilizados. Entonces, aquí lo dice, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dejarle ese modelo. Pero si yo quisiera hacer con un modelo en específico, diferente, pues aquí tengo cuatro opciones. Entonces, yo selecciono. Le puedo poner uno y va a trabajar con el modelo isotrópico del cielo. Y así. Pero no vamos a dejar el modelo de Pérez, que es el número 4, por eso está ahí. En el modo de seguimiento, vamos a ver qué significa el modo de seguimiento. Y esto es muy importante cuando utilizamos tecnologías de calentamiento solar y fotovoltaicas. Dice, cuando es uno, va a ser una superficie fija, es decir, sin movimiento. Cuando es dos, es con una superficie con movimiento en un solo eje. Dice, cuando está inclinado a la inclinación, cuando tiene una inclinación, perdón, cuando tiene una inclinación fija, pero tiene una simud variable. El asimud es la orientación con respecto al sur, con respecto al sur geográfico. Entonces, dice, está fijo en la inclinación, pero se está moviendo, ahora sí se puede decir, como de este o este. Y el número 3 dice, también con un solo seguimiento en un solo eje, pero está siguiendo en el plano de la superficie. Es decir, como norte-sur. Y el número 4 es movimiento en dos ejes. En este caso, nuestros colectores van a ser fijos. Entonces, va a ser una superficie fija. El número 1, lo vamos a dejar el número 1. Entonces, como estaba, tal cual lo dejamos. Pero si en dado caso tienen concentradores solares, pues aquí le tienen que cambiar al seguimiento en un eje o en dos ejes, dependiendo en qué orientación lo tengan. Como valores de entrada, aquí dice, ¿sabes qué? Ese tag te pide la reflectancia del suelo. En este caso, punto 2. Pues vamos a considerarlo, que ese valor vamos a dejarlo como está. Lo que les recomiendo, muchas veces, es que si alguna información no la pueden conseguir para declararla, déjenla tal cual como está. O algún valor que ustedes crean que sea el adecuado. Luego dice, esto que está aquí ya tiene que ver con la superficie donde está llegando la información climatológica o meteorológica del tag. Entonces, esto que está aquí, el slope de la superficie, ya tiene que ver con la inclinación del mi colector solar. Porque estos mismos valores que están aquí son los que yo le voy a dar a mi colector. Entonces, el slope de la superficie, en este caso vamos a considerar que vamos a instalar los colectores en Mexicali. Vamos a considerar que es en Mexicali. Entonces, en Mexicali tenemos una latitud de 32. Se supone que la latitud es para considerar una mejor producción promedio anual. Si ponemos los 32 grados desde, ¿cómo se llama? De inclinación. Pero, como nuestros colectores solares térmicos lo estamos utilizando para obtener energía térmica, y la energía térmica la buscamos obtener más en periodo de invierno, en el periodo de invierno el sol tiene una altura solar menor, es decir, está menor a altura solar, que en verano. Entonces, significa que lo podemos inclinar más de los 32 para optimizar o incrementar la captación solar durante invierno. Entonces, vamos a poner aquí en vez de 32, vamos a ponernos unos 40 grados. Después podemos hacer el estudio de inclinación de los colectores solares para ver cómo se afecta, ¿no? La generación en cierto periodo. Y el ACIMUT, pues es la orientación con respecto al sur geográfico. Se recomienda siempre, si van a mantenerse fijos, siempre al sur geográfico. Y en este caso, el sur geográfico es 0 grados. ¿Cómo podemos saber? Lo podemos ver aquí. Dice 0 grados... Ok, 0 grados es mirando al Ecuador, que pues exactamente hacia el sur de nosotros. Dice 90 grados es mirando al west, al nord, son los 180 grados. Y 270 mirando hacia el este. Entonces, nosotros vamos a hacer hacia el ecuador, que es hacia el sur, que es 0 grados. Entonces, ahí está. Entonces, ahorita tenemos un colector inclinado 40 grados con orientación hacia el sur. Entonces, como salidas, aquí puedo ver todas las variables climatológicas que puedo obtener de este type. Entonces, dice la temperatura ambiente, la humedad relativa, la velocidad de viento, la dirección del viento, la presión atmosférica, entre todas esas radiaciones, ¿no? La inclinación y el desbloque de la superficie. Entonces, en Derivative, pues no es nada, Special Card, nada. Y aquí en External Fires es lo importante. Aquí es donde yo le voy a decir qué archivo con la información climatológica es la que voy a utilizar para la simulación. Por default, Transys tiene siempre este, un clima de Wisconsin-Madison. ¿Por qué? Porque es el clima de la ubicación donde se creó Transys, en la Universidad de Wisconsin-Madison. Les había dicho que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿verdad? No, eso no, me equivoqué. Es en Madison, desde donde crearon la, ¿cómo se llama, Transys? Entonces, Madison, en Wisconsin, es una ciudad muy, muy fría. Entonces, tiene condiciones ambientales, pues, nada que ver con Mexicali, ¿no? Pero nosotros tenemos una base de datos climatológica en la carpeta que, donde tenemos Transys, ¿dónde está Transys? Aquí está. Donde tenemos Transys, aquí tenemos archivos climáticos. Entonces, tenemos todos estos archivos que, pues, podemos seleccionar que nosotros queramos de los que tenemos. Después les enseño cómo generar o obtener de otras partes. Pero, por ejemplo, aquí está Mexicali. Y aquí en Mexicali tenemos tres archivos distintos. Clima, Mexicali y M7. Valle Imperial, M7. Vientos, Mexicali. Bueno, tenemos estos dos, ¿no? Clima, Mexicali y M7. En donde tenemos el clima con una estación meteorológica, según con datos medidos de la estación, del aeropuerto que tenemos en Mexicali. También tenemos el clima de Valle Imperial. Este de Valle Imperial, pues, la verdad, a mí me ha gustado utilizarlo más que el de datos meteorológicos de Mexicali, porque tiene información, yo creo que un poquito más buena, más limpia que el de Mexicali. Este de Imperial, pues, honor a quien honor merece, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una excelente red de estaciones meteorológicas en todo su país. Entonces, tienen una información meteorológica muy, muy completa, que, pues, nosotros hacemos uso de la información esa si es que nos ayuda. Por ejemplo, aquí en Mexicali yo he utilizado información meteorológica de Imperial, que lo tenemos aquí al ladito, pues, cruzando la frontera, o de Caléxico, del centro de California, he utilizado información. O en ocasiones también he analizado la información de San Luis, de San Luis, de Estados Unidos, de San Luis, Arizona. Por ejemplo, también cuando queremos hacer estudios de Tijuana, pues, podemos utilizar información de San Diego, porque, pues, está cerca, no está ahí cruzando y puede ser representativo. Entonces, la información de Estados Unidos está muy, muy buena, la verdad. Incluso nosotros utilizamos unas herramientas para generar los archivos climatológicos de cualquier parte del mundo utilizando, este, programas de Estados Unidos. Está muy bien, la verdad. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar ahorita este clima Mexicali, vamos a utilizar el del aeropuerto, este que está aquí, M7, Mexicali Internacional del Aeropuerto M7. Entonces, ahí está. Ya tengo yo cargado, en tránsis, ese clima, esa información climatológica. Entonces, vamos ahora, se puede decir como que este tag ya lo tengo listo. Ya lo tengo listo para empezar a sacar información. Ahora vamos a dar las características de este tag, de este colector solar térmico. En este caso, muchachos, si nosotros abrimos este tag, ya tiene información en específica, o sea, ya tiene información predeterminada, ¿no? Tenemos un colector de 2 metros de, de metros cuadrados de área de captación solar, que está trabajando con agua como fluido de trabajo, y estas son las condiciones a las que lo probaron, ¿no? Lo probaron a 3 kilogramos por hora por cada metro cuadrado. El colector tiene estos 3 valores de coeficientes de eficiencia, punto 7 de eficiencia óptica, 10 de coeficiente de pérdidas de primer orden, y del segundo orden, pues, punto 0, 3. Entonces, y aquí están las modificaciones por el ángulo de incidencia. Ok. Pero, esto es de un colector, ¿quién sabe de qué colector sea, verdad? Son características de los que lo, pues, crearon ese tag, y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar esas características. ¿Podemos simular con este? Sí, está bien, pero en realidad yo quiero simular algo que yo tengo ya físicamente, y en ese caso son los colectores de portecitos. Y para ese entonces, ¿dónde estará? A ver, déjame buscar ese documento. Déjame buscar ese documento, ¿dónde estará? A ver, a ver, a ver, ¿dónde estará? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacemos? Sí, sí. Aquí está. Ok, muchachos. ¿Están viendo bien el PDF? Sí. Ok, este es el modelo, bueno, esta es la marca del colector que se tiene en puertecitos. Es China, se trajeron desde China, es de la compañía SunTask, y esta es la tecnología. Como ustedes saben, cuando fueron para allá, abajo del colector de los tubos evacuados se tiene una lámina reflejante, tipo CPC, concentrado parabólico compuesto, que él se encarga de que rayos que no impacten directamente sobre el absorvedor y que vayan dentro de su ángulo de aceptancia, sean reflejados y puedan ser absorbidos por el colector, ¿no? Entonces, así podemos incrementar el área de captación y por ende la eficiencia del colector. Esta es la tecnología. Ah, miren. No me había fijado cómo estaba por dentro y ya de cuando que uno se nos... Tuvo una fuga. Tuvo una fuga. Y sí. No sé cómo lo vamos a hacer para arreglar. Desde adentro del cabezal está tirando agua, entonces no sabemos por dónde. Tenemos que quitarlo y soldar ahí por donde tenga la fuga. Pero bueno, se ve después. Ok. Entonces, hay diferentes modelos. Aquí están. De los colectores. Los modelos CHC8, SHC10 y hasta el 24. Nosotros tenemos el más grande, el de 24. Que significa 24, 24 tubos evacuados. Estas son las dimensiones, dicen por piezas. Y dice que durante las condiciones ideales, presenta una generación de calor de 2,943 watts. Y este es el coeficiente de eficiencia, .668 el primero. Pero bueno, lo que a mí me importa... ¿Dónde está? Aquí está. Es el certificado. Estos características que están aquí, pues es la información del vendedor, ¿no? Pero en realidad lo que a mí me importa es el certificado. Este que está aquí. Este certificado de eficiencia lo hace una ente certificadora externa de la empresa. En donde ella te dice, ¿sabes qué? Bajo tales condiciones de pruebas y bajo tales condiciones yo pruebo a todos los colectores que me envían. Tu colector se comporta de esta manera. Entonces, y esa información ellos se la presentan. Te dicen, ah, ¿sabes qué? Pues se las voy a explicar de forma rápida, ¿no? Esas son las características, los modelos de los colectores que llevaron a certificar. O sea, aquí está pues el de 24, 22, 21, 20 tubos evacuados, el área de apertura, las características, ¿no? Y dices, ah, ¿sabes qué? Este colector, nosotros vamos a trabajar sobre el SHC24, dice, cuando hay una relación de 1000 watts sobre metro cuadrado exactamente y cuando hay una diferencia en la temperatura media del fluido, que es la temperatura de salida más la temperatura de entrada entre 2, menos la temperatura ambiente, tu colector va a entregar una potencia térmica de 2,943 watts y ya cada vez que se le incremente 10 grados de diferencia, es decir, esté superando 10 grados más caliente que el ambiente o 30 grados, 50, 80 grados más caliente que el ambiente, así se va a comportar tu colector. Entonces, como tenemos una diferencia de temperatura con respecto al ambiente, hay pérdida o transferencia de calor al ambiente. Entonces, por eso se reduce la transferencia, la conversión de relación solar a energía térmica. Entonces, lo que a mí me importa es este que está aquí, estos que están aquí, y también estos que están aquí, que ahorita les voy a explicar para qué es esto. Entonces, este que está aquí, n, que es la eficiencia, 0, que es la óptica, que es la máxima eficiencia que va a tener el colector cuando la temperatura operativa sea igual a la temperatura ambiente porque no hay pérdidas al ambiente, es 0.668. Después de ahí, el primer coeficiente de pérdidas, el de primer orden, es de 1.496, y el de segundo orden es de 0.005 watts por metro cuadrado. Entonces, esta información que está aquí, muchachos, yo la tengo que vaciar a mitad. Entonces, vamos a hacerlo así, pequeño. Y vamos a hacerlo también pequeño. Ok, entonces, vamos a empezar a vaciar la información. Entonces, le explique y dice, primero vamos a hacer un colector. Dice, ¿cuál es el área del colector? Ah, que está aquí, el área de apertura. 4.41 metros, 4.41 metros cuadrados. Ok, dice, ¿cuál es el calor específico del fluido utilizado? Pues fue agua, vamos a dejárselo. Igual, según yo sí sabía. Aquí está, fue agua. Y dice, ¿a qué flujo? Ah, 0.020 kilogramos por segundo por metro cuadrado. Ok, pero vamos a ir paso por paso, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál es el modo eficiencia? Dice que el modo eficiencia es el 1. Vamos a ver qué significa el 1. Dice, uno, si el eficiencia del colector parámetros fueron dados en función de la temperatura de entrada. Dos, si fueron en función de la temperatura promedio del colector. O en función de la temperatura de salida del colector. Es decir, ¿cuándo se calcularon, muchachos, estos parámetros que están aquí? En función de la temperatura de entrada, de la temperatura promedio o la temperatura de salida. ¿Y qué nos dice aquí? Que fue en función de la temperatura promedio, la temperatura media. TM significa la temperatura media. Significa temperatura de entrada más la temperatura de salida entre 2, menos la temperatura ambiente. Si fuera, y eso es el modo 2, en función de la temperatura promedio del colector. Si fuera en función de la, en el modo 1, en función de la temperatura de entrada, aquí sería, dijera TI menos TA. O si fuera en función de la temperatura de salida, aquí dijera TO menos TA. Por lo regular, siempre se utiliza TI, por eso está aquí el modo 1 seleccionado. Casi siempre se utiliza TI menos TA, temperatura entrada menos la temperatura ambiente. Pero pues aquí como los rotos nos lo están presentando en temperatura media, pues le tengo que convertir a 2. El modo eficiencia 2. Entonces dice, ok, ¿cuál fue el flujo másico que se utilizó en las condiciones probadas? Y aquí te dice, flow rate 0.02 kilogramos por segundo por metro cuadrado. Aquí tengo kilogramos por hora por metro cuadrado. Le cambio de unidades. Y le digo, ¿sabes qué? Se probó a 0.020 kilogramos por segundo por metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es de que por cada metro cuadrado de captación solar le van a meter 0.02 kilogramos por segundo de agua. Pero como tiene 4.41, pues le van a meter 4.41 metros cuadrados, pues le van a meter 4.41 por 0.02 kilogramos por segundo. Entonces, ese flujo másico con el que está probado es el que yo tengo que considerar aquí en mis colectores en la simulación. Entonces, por eso es importante determinar ese flujo y ubicarlo. Entonces dice, la eficiencia de intercepción que es N0, que está acá, es 0.668. 0.668. Como dice, el negativo del primer orden de la eficiencia por eficiente, pues es A1 y es 1.49, pero en este caso es Watts, metro cuadrado, Kelvin. Vamos a cambiarle aquí y ponerle 1.496. Y acá, el negativo del segundo orden también está en Watts sobre metro cuadrado, Kelvin cuadrado. Y es 0.005. ¿Qué más? Ese dice que no se lo modifique, que está aquí. Y luego, aquí es algo importante, muchachos. Esto que está aquí, y no sé si ya lo sepan, pero es la modificación por el ángulo de incidencia. Esa modificación por el ángulo de incidencia, muchachos, tiene que ver... Déjenme ver si le puedo abrir una... Ok. ¿Qué imagen lo puedo ver mejor? Vamos con esta. Ok. Sí, con esta. Ok, muchachos. Nosotros sabemos que... Bueno, cuando están haciendo estas pruebas, que están aquí, lo regular, o pues lo normal, la eficiencia que te están presentando aquí, muchachos, es cuando los rayos solares están llegando de forma directa al colector. Por ejemplo, en el mediodía solar, cuando el sol está justamente en la parte superior del colector, cuando están llegando normales al área de apertura, los rayos solares, es cuando se hace o se traza esa curva que se presenta aquí, estos coeficientes de eficiencia. ¿Por qué? Porque se evitan pérdidas, por pérdidas en los extremos, o por pérdidas por reflectancia. Si los rayos solares llegan con un ángulo distinto al normal, que es este de aquí, es decir, por ejemplo, en las mañanas, en las tardes, o todo periodo fuera del mediodía solar, los rayos solares van a llegar con una inclinación distinta. Es decir, con una inclinación que no es normal al área de apertura. Y eso implica que va a haber pérdidas por reflectancia. Es decir, llegan los rayos solares, y en vez de que se terminen de absorber la mayoría, una cuanta parte se van a reflejar. Cuando se llegan normales al eje, la reflectancia se disminuye al máximo. Pero cuando llega con una inclinación, incrementa la reflectancia. Entonces, la energía que puede absorber nuestro tubo evacuado o nuestro colector, se disminuye. Entonces, para poder determinar esa disminución en la eficiencia, se introduce el IAM, que es la modificación por el ángulo de incidencia. Es decir, si al colector le están llegando con los... ¿Cómo se llama? La radiación solar con un ángulo distinto al normal, esa eficiencia se va a modificar en un orden de 0 a 1. Es decir, lo vamos a multiplicar la eficiencia por un factor que va de 0 a 1. 1 significa que no hay modificación por el ángulo de incidencia, que toda la radiación que está incidiendo es como si fuera bajo condiciones normales, o el normal al eje o la área de apertura. Pero cuando va disminuyendo del 1, significa que el ángulo solar está cambiando y significa que están rebotando más rayos solares o se están reflejando más y por ende la eficiencia va a disminuir. Entonces, ese ángulo de incidencia o la modificación del ángulo de incidencia tiene que ver... Es propio de cada uno de los colectores. No significa que el ángulo de incidencia va a ser igual para los... Placa plana, igual para los CPCs o para los CSPs, sino que es diferente para cada uno de los colectores de modelos, marcas, porque depende de los materiales con los cuales está hecho. Se pueden hacer generalidades, claro, pero no van a ser tan exactas. Entonces, y ese ángulo de incidencia pues tiene que ver también con... Se puede dividir en dos. El ángulo de incidencia longitudinal y el transversal. El longitudinal es cuando, por ejemplo, los rayos solares... ¿Cómo se lo explico aquí? Es que tiene que ser muy gráfico. ¿Dónde está? A ver, una superficie chila. Mira, mira, mira que yo dure mucho tiempo para poder comprender bien lo del ángulo de incidencia. Vamos a ver si con esta les puedo decir. No, con esta. Vamos a ver si... Ok, con esta. Ok. Suponiendo que esto es un colector de placa plana, ¿no? De calentamiento solar. Entonces, si, por ejemplo, vemos que tiene una inclinación el colector, si la inclinación o la altura solar del sol está directamente de forma de que los rayos solares inciden directamente o normal al área de apertura del colector, entonces mi ángulo de incidencia, mi modificación por el ángulo de incidencia va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque todos los rayos están llegando a normal. Pero si, por ejemplo, el sol después de mediodía solar sube más y el colector permanece inmóvil, entonces los rayos solares van a rebotar, una parte de los rayos solares van a rebotar. Entonces, si lo analizamos así, significa que esto es la modificación del ángulo de incidencia transversal, porque es la parte más corta, transversal. Pero si analizamos al sol de esta forma, cuando es un movimiento, por ejemplo, este, o este, o este, este, como... Sí, sí, perdón. Y es el movimiento o la modificación del ángulo de incidencia longitudinal, transversal y longitudinal. Por ejemplo, nuestro colector, nosotros allá en Puertecitos lo tenemos de esta forma ubicado. Entonces, la parte longitudinal del colector, es decir, la más larga, esa que sigue al tubo evacuado, que es longitudinal, está orientada de norte a sur. Es decir, la orientación está hacia el sur, pero va de norte a sur, o sea, la ubicación del tubo evacuado. Entonces, longitudinalmente se va a afectar por la altura solar, es decir, qué tanto altura solar tenga el sol. Y transversalmente, es decir, así, si lo cortara así, por la parte, o por la, pues sería por la parte, o el ángulo asimutal del sol, que es de este a oeste, porque van a llegar los rayos solares así. Entonces, se va a ver una modificación del ángulo de incidencia tanto longitudinalmente como transversalmente. Aquí está el, este que está aquí. El plano transversal, aquí lo tenemos, el que corta al tubo, y el plano longitudinal. Y ya dependiendo cómo hayan los rayos solares, puede haber una modificación por cada uno de ellos. Entonces, para no complicarnos más, porque sí está un poco complicado de entenderlo, aquí nos dice el certificado, cómo se va a ver modificado el ángulo de incidencia, la modificación, el IAM, en función de la, de, ¿cómo se llama?, del ángulo con el cual inciden sobre los rayos solares sobre el colector. Y tenemos la K, es la modificación del ángulo de incidencia, con inclinación transversal, el ángulo transversal, y el ángulo longitudinal. Entonces, aquí te dicen, ah, ¿sabes qué?, para 10 grados, una diferencia de 10 grados, no va a haber una modificación por el ángulo de incidencia, entonces lo podemos considerar como 1. Para 20 grados, aquí va a haber 1.03. Entonces, significa que se incrementa la captación solar cuando llegan un poquito inclinados. ¿Por qué? Porque tenemos un concentrador en la parte inferior que va a redirigir más rayos para allá. Si llegan un poquito inclinados, va a concentrar más. Y es por eso que el ángulo de incidencia aquí en el CPC incrementa en vez de disminuir. Porque vamos a incrementar los rayos que inciden, porque el concentrador, el reflejante que tenemos en la parte inferior, está haciendo que lleguen más rayitos solares. Entonces, y así tenemos esta información, muchachos. Esa información nosotros la tenemos que vaciar en un documento externo. Y ese documento externo nosotros lo ponemos aquí en External Files, pero ese documento externo nosotros lo tenemos que desarrollar. Y yo ya lo tengo desarrollado en un programa acá. En mis simulaciones anteriores ya lo tengo desarrollado, según yo. A ver, déjenme buscarlo. Está, datos lucido. A ver. No, aquí no, está bien, a ver, está, a ver aquí, aquí está, a ver dónde lo pongo, no he guardado, ¿verdad? Muy importante, vamos a guardarlo, guardarlo, vamos a crear, vamos a guardar como, en escritorio, eje, proyecto 1, proyecto 1, para una nueva carpeta. Y ponemos aquí, para el entamiento solar. Entonces en la carpeta se cree el escritorio, proyecto 1, entonces tengo ese archivo, muchachos, el archivo que está aquí es un archivo en formato texto, pero es con terminación.dat. Vamos a abrirlo. Ok, estos que están aquí, muchachos, son las modificaciones, y no, este no era. Este no era. A ver, permítanme. Esto es para uno distinto. A ver, permítanme, déjame seguir buscando. No. Entonces, ¿en qué parte lo utilicé? En el... Voy a tener que abrirlo desde tránsito, a ver, desde acá. A ver. A ver. A ver, no es que en este no estuve evacuado, por eso. Este no estuvo evacuado, ¿dónde está evacuado? Acá. Este es. Sí, este es. Sí, este es. Este archivo que ya tengo aquí, ¿y dónde está? Ahí, ¿dónde está? Ahí, ¿dónde está? Ahí, ¿dónde está? y 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 vamos a ver si encuentro el detuvo evacuado donde está transis transis 6 ejemplos and y dónde está sí quien se que era pasado ese ese trabo es que no tiene un uso de los casos aquí donde está en la libreta de este test, en la librería del test, test, test models. ¿Dónde puedo encontrar la aplicación? Dime Jesús. A ver, profe, cuando le pones a editar el archivo, se te cierra el tránsito. Sí, es decir, como no tiene ninguno abierto, no tiene ninguno cargado, a lo mejor dice, no, pues ¿cómo quieres editar algo que no está cargado? Ah, ok. Bueno, no encuentro ese modificador del ángulo de incidencia. Bueno, nomás para tener algo, nomás para tener algo, vamos a seleccionar el que les dije acá. ¿Dónde está? Ese que está aquí, nomás para tener algo, para que se modifique por algo. Pero ese no es el típico de ahí. Después ya que terminemos, si tienen dudas o quieren aprender cómo se hace ese archivo, cómo se pasa esa información al archivo que está aquí para que sea representativo el colector, con todo gusto lo podemos hacer, no hay ningún problema. Nada más que si eso sí nos llevaría tiempo y ahorita lo que me importa es terminar la simulación. Entonces, ahorita ya tenemos las características del colector, las características operativas y pues ahí tenemos de otro colector las modificaciones por el ángulo de incidencia, ¿no? Pero vamos, ya tenemos las características, ahora vamos a ver qué es lo que nos pide como valores de entrada. Ya podemos cerrar este, sí, ya podemos cerrar este que está aquí. Como las características o los valores de entrada que me pide el calentador solar. Entonces, salidas, entonces es lo que puedo obtener del colector, la temperatura de salida, el flujo másico y la energía útil que generó. Aquí nada, aquí nada, aquí pues es lo de la modificación de la ángulo de incidencia, aquí comentarios, nada. Entonces, vamos a empezar a conectar la información del time del clima al colector solar. Entonces vamos a hacer una conexión en el sentido en el que nosotros queramos que sea la información del clima al time. Que está en color azul porque hay una conexión más, no hay envío de información todavía. Si yo doy doble clic, se va a abrir esta ventanita, entonces yo ya puedo ver todas las variables que puedo conectar. Vamos a ver qué es lo que me pide el colector solar y a ver si se lo puedo entregar con el tag del clima. Primero dice la temperatura entrada. Esa temperatura entrada, pues, la del fluido. Y esa no viene de mi tag del clima, entonces no se la puedo conectar. Ahora, tampoco tengo el flujo másico, ese también viene de la bomba o del tanque donde yo quiero que venga ese flujo de agua. Entonces, ahorita tiene por default un valor de 20 y un valor de 100, en este caso kilogramos por hora, porque es lo que está acá en el tag dentro, ¿no? Si no le doy la información con un tag externo, va a tomar la que tiene por ahí en valores de entrada. Pero bueno, vamos a conectar la temperatura ambiente, si la tengo de aquí para acá. Ahí está, ya le mandé la temperatura ambiente de la localidad de estudio. La radiación incidente. Entonces, acuérdense, radiación incidente significa toda la radiación que incide sobre una superficie inclinada. Entonces, es esta que está aquí, toda la radiación en una superficie inclinada. Ahí está. Luego, la radiación incidente difusa es también para una superficie inclinada. En este caso, la difusa del cielo, radiación difusa. Aquí dice que hay un problema con las unidades. Dice que Transys, que la que viene de acá del tag del clima, está en unidades de kilojoules hora metros cuadrados. Pero las que tienen de entrada el colector solar, están en watts sobre metro cuadrado. Entonces, vamos a reaceptar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Si nos vamos al tag del clima y le damos en salidas, vamos a ver qué unidades son las que está sacando. Ah, ok. Dice que la radiación difusa la está sacando en kilojoules hora sobre metro cuadrado. Ok. Vamos a ver el colector térmico. En variables de entrada, ¿qué unidades me está pidiendo? Ah, me está pidiendo en watts sobre metro cuadrado. Deja ver si yo sí le cambio aquí a kilojoules hora. Deja ver si acá me lo permite. Y quitarle y volverlo a poner. Ahora si me permitió, le cambié las unidades acá a la entrada del colector a kilojoules hora sobre metro cuadrado. Y ya no hubo problema con eso, ¿no? Ok. Lo que yo pude ver ser es haber insertado una ecuación, convertirlo de kilojoules hora a watts, y ya conectarlo después de la calculadora para acá, o utilizar un convertidor de unidades que ahorita lo vamos a utilizar. Lo vamos a seguir. Tienen que verificar siempre eso, no, las unidades que se están manejando para cuando conecten y... Y no van a tener problemas. Dime, Jesús. Oye, profesor, por ejemplo, en dado caso que te llegues a equivocar, ¿para borrar una línea ocupas borrar toda la conexión? O se puede borrar... Para borrar la línea, le das clic derecho sobre la línea para que se quite la opción que estaba ahorita de conexión. Entonces ya puedes seleccionarla, se pone en rojo y le das aquí en te distachita. Ah, sale vale, profesor. Sí. Entonces ya lo vamos a seleccionar aquí. Ahí está. Luego la... Aquí, el ángulo de incidencia solar. Pues ese era muy importante porque venía de... Del type. Ángulo de incidencia para superficie inclinada. Por eso nosotros le pusimos la inclinación al type. Luego dice el ángulo cenital. ¿Dónde está ese? Solar scenic angle. Aquí está. Luego dice el ángulo asimutal. Aquí está. Y luego dice la inclinación para la superficie, para el colector. Entonces esa es la que está aquí. La inclinación para la superficie. Era la que yo le dije previamente al type. Y el asimutal colector. En este caso está aquí. Vamos a ver. En este caso no está este, el asimutal colector. Pero por default nosotros ya sabemos que está ubicado en cero. Entonces, como no está conectado ninguno, aquí se va a quedar como cero. Va a tomar este valor que está aquí. Si yo le pongo 180, es como si estuviera orientado al colector hacia el norte. Pero no, yo quiero que esté hacia el sur. En este caso el ecuador que sea. Entonces, ok. Entonces ya ahorita ya tengo yo conectado a mi colector térmico. Todas estas variables van a faltar la temperatura en trailer y el flujo de entrada para que empiece a calcular. Si ahorita yo lo doy calcular, muchachos, vamos a ver qué pasa. Entonces, dice, me marca error. Me marca esto. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Por qué no corre. 10. Severidad. Pongo aquí. Y pongo error. Ahí se puso lento. Dice... El nombre del ser... 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 Eso no me dice nada. No me dice nada eso. Ahora vamos a ver acá. quién sabe vamos a seguir con la simulación a ver si ahorita se quita ese error vamos a poner ahora ¿qué podemos poner? primero, vamos a poner un tanque de almacenamiento ese tanque de almacenamiento lo vamos a encontrar aquí en Thermal Storage ¿cuál era el que teníamos acá? en el ejemplo este no, no era este era este que teníamos a ver si era este ok vamos a utilizar el tanque vamos a ver ¿cuál era el 4C? está hasta acá y si vamos viendo la descripción viene desde desde el tanque la carpeta de almacenamiento de energía Thermal Storage almacenamiento de energía térmica dentro de la carpeta de tanques de almacenamiento estratificados esto de estratificados nos ayuda mucho pues para diferenciar los diferentes niveles de temperatura que va a haber dentro del tanque debido pues a la densidad a las diferencias de temperatura dentro de los estratificados vamos a seleccionar los que tienen unas variables en entradas variables y de eso de entradas variables vamos a seleccionar el que tiene pérdidas uniformes pues para simplificarnos la la vida si seleccionamos pérdidas uniformes que es el 4D mira la diferencia ¿dónde está? ¿qué fue la diferencia? aquí tenemos este que es aquí dice que se va a incrementar las pérdidas térmicas de nodo en nodo en tanto de energía pero como nosotros no tenemos ese valor pues lo vamos a ignorar y lo vamos a ir con ese sencillo ok entonces nuestro tanque de almacenamiento vamos a ir dándole información en este caso no tenemos nuestras características de un tanque de almacenamiento así que vamos dándole más o menos las que creamos nosotros si tienen ustedes en caso unas características técnicas de un tanque de almacenamiento térmico como coeficiente de pérdidas el volumen el material con el que está construido para ver la transferencia y calor al ambiente y todo eso pues mucho mejor no se las dan aquí entonces ahorita dice que es un tanque de 300 litros lo vamos a dejar así 300 litros no vamos a mejor dejarlo a 200 litros o 2 metros cúbicos el fluido pues vamos a trabajar agua también el calor específico ese 4.19 la densidad también el coeficiente de pérdidas del colector .069 vamos a hacerlo un poquito más real vamos a dejarlo uno vamos a incrementárselos a un watt sobre metro cuadrado es decir vamos a sacrificarlo un poco y decir que no es tan eficiente vamos a decir que pierde un watt por cada metro cuadrado por cada grado de diferencia con respecto de temperatura entonces por ejemplo si nuestro tanque está operando a 60 70 grados celsius y la temperatura ambiente está a qué a 20 grados tenemos una diferencia de 50 grados entonces por cada metro cuadrado de área de superficie del colector del tanque perdón va a transferir 50 watts entonces si el si el tanque almacenamiento tiene un área más o menos de 2 metros cuadrados pues entonces estaríamos perdiendo 100 watts de energía térmica para que miren cómo son los coeficientes de pérdidas parece que un watt sobre metro cuadrado porque el bien es poquito pero en realidad ya cuando lo multiplicas por todo lo que está influido la diferencia de temperatura y todo eso pues en realidad sí es elevado el coeficiente de pérdidas entonces dice aquí nomás aparece un nodo ¿por qué? porque aquí yo nomás le dice que había un nodo en realidad yo quiero que este se modelen vamos a ponerle tres nodos para que no sea tan complicado y que aquí nomás sea una uno no no permite uno me permite mínimo dos ok entonces dice que voy a utilizar tres niveles de temperatura tres estratificaciones en el tanque y voy a tener dos sistemas de calentamiento internos ok entonces vamos a ver las características dice ¿a qué altura va a estar el primer nodo a un metro perdón a 10 centímetros el otro a 10 centímetros el otro a 10 centímetros entonces por ende va a calcular que mi tanque tiene alrededor de 30 centímetros de alto y pues no eso no es real vamos a ver ¿qué altura consideran aceptable para un tanque de 200 litros yo creo que a lo mejor 1.5 metros entonces vamos a considerar aquí que es .5 .5 .5 metros entonces ahí está es un tanque estratificado un poquito alto está bien entonces vamos a ver qué dice aquí en el modo de calentamiento auxiliar dice aunque es que lo que pasa es que este tanque tiene un sistema de calentamiento en la parte superior y en la parte inferior entonces aquí en los modos tenemos para de modo de operar esos sistemas de calentamiento tenemos el modo 1 y el modo 2 en el 2 es cuando ambos están activados dice esto ayuda a que se caliente más rápido el agua de todo el tanque pero por ejemplo el número 1 es que el el sistema que está en la parte más baja de calentamiento la parte más baja del tanque solamente va a estar calentando cuando el primero es satisfecho dice que primero va a estar calentando con la parte de arriba y si ya está super satisfecho la parte de arriba en cuanto a nivel de temperatura va a encender el de abajo vamos a dejarle el modo número 1 ¿por qué? porque nosotros siempre vamos a estar calentando solamente la parte de arriba del tanque de almacenamiento no es necesario que tengamos todo el tanque caliente vamos a dejarlo así nodo 1 y está diciendo que en el nodo número 1 en la parte superior contiene el elemento de calentamiento número 1 el de la parte superior entonces ahí está también el termostato donde voy a encender la temperatura está en la parte número 1 está bien luego dice ¿a qué temperatura quieres que empiece a calentar el agua en dado caso que no haya energía solar y se requiera? ah pues dice que sea 60 grados Celsius a mi parecer 60 grados Celsius es una temperatura muy elevada para calentamiento de agua doméstico se me hace muy elevada entonces yo voy a poner por ejemplo aquí 45 grados agua 45 grados ya cuando la temperatura del tanque disminuye del tanque la temperatura de la parte superior disminuye a 45 grados entonces si se va a encender el sistema de calentamiento el elemento de calentamiento de la parte número 1 y dice que tenemos un deadband que es una estéresis una parte muerta de medición de 5 grados es decir ya que disminuye o que baje 5 grados es cuando va a empezar a aprender si no va a estar emprendiendo y apagándose cada rato entonces por eso se recomienda tener un deadband aquí yo se lo voy a disminuir a 3 grados vamos a ver cómo se comporta con 3 grados y aquí ya tiene que ver con la potencia del sistema de calentamiento entonces aquí está diciendo que tiene una resistencia o un calentador auxiliar de gas de una potencia de 2.5 kilowatts 2500 watts está bien aunque para ser más realistas las resistencias que se venden andan por más o menos de 1 1.5 2 kilowatts vamos a ponerle 2000 watts que son resistencias eléctricas 2000 watts entonces aquí dice el nodo que contiene el elemento número 2 aquí dice que está en el nodo número 1 en realidad yo lo quiero en el nodo número 3 por lo tanto que el termosato esté en el número 3 ok en la parte de abajo no tengo una parte de arriba y una parte de abajo y también que va a encender este cuando la temperatura en este caso vamos a ponerle 40 grados cuando 40 grados no que esté 45 igual grados y también un desband de 3 y también quiero una resistencia que sea en la misma capacidad de 2000 watts y ese que está aquí dice que no se usa T-Flu quién sabe qué será pero dice ahí dijimos cómo está y el volume point que la temperatura de evaporación o de ebullición 100 ok entonces ya están las características del tanque de almacenamiento pues ahí no las copiamos de ninguna parte pero subimos ahí más o menos a lo que nos parece obviamente este tanque no es con las características del tanque de almacenamiento que tenemos en cortecitos en cortecitos tenemos uno de 14 metros cúbicos con unas pérdidas térmicas pues no calculas exactamente pero como tenemos el material y el grosor con el cual está hecho pues podemos calcular la como se llama el coeficiente de transferencia de calor debido a los materiales a los propiedad de los materiales pero no vamos a utilizar está muy grande para nuestra aplicación aquí entonces como valores de entrada que nos pide ah nos pide temperatura y flujo de la fuente de caliente temperatura y flujo de de lado frío la temperatura ambiente y las señales de control ok vamos a darle información que necesita primero necesita información del clima pues sí porque necesita la temperatura ambiente porque va a ser la que va a definir las pérdidas térmicas ok entonces le conecto del clima al tanque almacenamiento vamos a ver tengo esta no esta no esta no esta no pero si la temperatura ambiente que es la temperatura ambiente vamos a conectársela y ya es lo único que le puedo conectar del clima ok y este que le puedo conectar del colector pues si es la temperatura de la fuente de calor y el flujo de la fuente de calor la temperatura de salida es la que viene es la que va a entrar del lado caliente y el flujo pues el flujo que sale acá entonces todavía nos falta conectarle la entrada del lado frío y la entrada del lado caliente perdón del lado frío del temperatura y flujo ok y para eso cuando nos vamos a tomar un break muchas cosas regresamos a las 10.20 para poder tomarle mi café porque si no se me van a crear más de lo que ya está regresamos a las 10.20 ok pero está bien ok está bien ok un aplausos a las 10.20 y de la luz y de la luz de la luz la luz el abraz Gracias. 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 Bueno, muchachos, continuamos. Y en este caso vamos a continuar con una bomba. Vamos a poner una bomba. Esa bomba la vamos a obtener de la librería de Hidronix Pumos. Y vamos a poner una bomba de velocidad fija. Vamos a poner... Sí. Vamos a poner la bomba 3B. Déjame guardar porque como que se está trabando un poquito, no sé por qué. Bueno, esta bomba es muy sencilla de utilizar. Vamos a realizar las conexiones y ahorita vamos a dar las características. Entonces, hay que tener aquí bien claro el sentido del flujo. Por ejemplo, mi bomba va a suministrar un fluido. Un fluido a mi colector. En este caso es la temperatura de salida de la bomba es la que va a ser entrada en mi colector. Y el flujo de salida va a ser el flujo de entrada en mi colector. Ahí está. Y también la bomba va a obtener el flujo del tanque de almacenamiento. Entonces, doble clic, vamos viendo qué es lo que vamos a obtener. ¿Sabes qué está lo que está haciendo mi mouse? A ver. a ver si es aliviar ok, del tanque de almacenamiento a la bomba dice temperatura a la fuente de calor, la fuente de calor es mi colector solar y la bomba es la encargada de llevar ese fluido al colector solar entonces pues es esta que está aquí y el flujo más seco a la fuente de calor pues es el que entra a la bomba este que está aquí, la temperatura, la demanda el flow root flow que es la demanda pues es la que va para nuestros servicios entonces, ok, ya pues tengo conectado aquí los fluidos vamos a ver la bomba, las características dice el máximo flujo de entrada 100 kilogramos por hora este flujo que está aquí es el que la bomba va a obtener del tanque de almacenamiento y el que va a ingresar a mi colector recuerden que nosotros vimos ese valor en la hoja de especificaciones y corresponde a 0.02 kilogramos por segundo por metro cuadrado para meterle el flujo másico correcto o adecuado según el fabricante al colector tenemos que calcularlo entonces si nuestro colector tiene 4.41 metros cuadrados de área de captación solar y yo le tengo que meter 0.02 kilogramos por segundo por cada metro cuadrado pues multiplico 4.41 por .02 y me da un total de 0.0882 kilogramos por segundo vamos a ver 0.0882 kilogramos por segundo ok, y eso es el kilogramos por hora, ¿cuánto es? 310 kilogramos por hora está bien 0.0882 kilogramos por segundo 310 kilogramos por hora, está bien kilogramos ok, y el calor específico, pues sí máxima potencia aquí dice 16 kilowatts de watts, perdón yo lo voy a poner que sea 100 watts por si algo, ¿no? que no le batalla la bomba de todas maneras no voy a considerar ese consumo de energía aquí el factor de conversión coeficiente de conversión es de cuanta este energía de la que le estoy metiendo de potencia se va a convertir en energía térmica debido a las pérdidas entonces yo no quiero que se vea afectado mi fluido por esa por ese coeficiente de conversión entonces vamos a ponerle aquí 0 y coeficiente de potencia quiero ponerle 1 que sea el 100% de potencia no estoy analizando yo ahorita la energía eléctrica que requiero para bombear mi colector solamente quiero analizar la energía térmica que produce mi colector no quiero analizarlo entonces lo otro lo dejo ideal para que no me vaya a afectar los cálculos de mi colector ok entradas ya están salidas pues ya sabemos ya están conectadas aquí solamente muchos nos falta considerar el encendido y el apagado de la bomba y eso es un control o no pero ahorita lo vamos a hacer vamos a ver si con esto corre o sigue habiendo error sigue habiendo un error déjenme ver por qué sale ese error no sé pero siento que va a ser algo por acá siento que va a ser algo por acá a ver qué dicen acá el profe yo lo corre ahorita pues para calarlo si sin el documento que le agregó al colector creo para el documento ese no se lo agregué y me ha marcado el mismo error al colector ajá ya ve que pues cargamos un documento ok y el de clima también tienes el mismo que yo si es el mismo el de el de aeropuerto no pero ajá déjame cambiarle ese tipo de archivos donde están vamos a ponerle sí porque en el en el colector pues no tiene el documento que le agregó y me ha marcado el error ok vamos a quitarle este que está aquí sigue marcando el error pero es diferente ok creo que va a ser este de acá el problema va a ser el del clima lo que voy a hacer es a ver si funciona ese truquito si funciona se los digo si no no lo que hice fue cambiar de ubicación el archivo climatológico de puerto de mexicale a a la carpeta donde tengo el proyecto entonces a ver si eso cambia no 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 ... ... qué está pasando por qué sale ese error y así se van a pasar varias veces cuando están realizando un proyecto en trances que va a haber errores y pues hay que saber identificar de dónde salen esos errores Profe, ¿no se puede poner el mismo documento y correrlo en el tránsito 17? para ver si a lo mejor es el documento Sí, sí se puede, según yo sí lo va a correr pero a ver, vamos a ver Un poco Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no No, no No, no ¿Qué es raro con ese error? 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 ¿Qué es raro? ¿Qué es raro con ese error? 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 ¿Qué es raro con eso? ¿Qué es raro con ese error? 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 Vamos a utilizar placa plana como si fueran las características del otro colector. Vamos a ver. Ese que está aquí. Vamos a utilizar placa plana como si fueran las características del otro colector. Vamos a utilizar placa plana como si fueran las características del otro colector. Aquí no me piden la radiación incidente. Para que miren y puedan comparar lo sencillo que es este type, que nomás se pide la radiación incidente. O sea, no se ve afectado la eficiencia por la radiación difusa, por la radiación solar, por cómo le llega la radiación solar. Entonces, te sirve para ver cómo se compuesta el colector, pero va a considerar que siempre están llegando los rayos sobre, ¿cómo se dice? En el eje normal, cosa que no es cierto. Entonces, no está considerando aquí pérdidas por transmitancia, por absortancia y todo eso. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar bien a la hora que estamos seleccionando nuestro type adecuado. Este es muy sencillo, nomás se ocupa la radiación solar incidente y con respecto a las coeficientes de eficiencia que le dían las características del colector, pues te va a decir cuánta energía va a convertir a energía térmica. Y no le importa cómo le llegue la radiación solar, con qué inclinación no se va a ver afectado. Entonces, los otros modelos que nosotros teníamos al inicio, sí tenía modificación por el ángulo de incidencia. Entonces, sí el modelo contemplaba la radiación, ¿cómo se llama? La directa, la difusa, la ubicación del sol, pues para calcular la eficiencia, pero en este no. Entonces, vamos a ver qué pasa con este, cómo se comporta. Entonces, la temperatura, bueno, perdida la temperatura ambiente, ¿no? Y la radiación incidente, que es total radiation altitude surface. Ok. Pero lo que importa es más que nada que se ponga en cómo armar la simulación y después enfocarse en cada uno de esos types. La salida de temperatura, donde es el ray. Y aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Y que vaya corriendo. Pues sí corrió. Entonces, ahorita, como no tengo ninguna gráfica, o sea, ninguna impresora, cuando doy correr, lo único que pasa es que sale es esto. Dice que se calcularon, que todo salió bien, pero pues no puedo ver nada, porque no tengo ni para almacenar información, ni tengo para visualizarla. Ok. Ya, o sea, sí corrió. Dejen guardarlo. Entonces, ahora, pues yo quiero ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, vamos a agregar ahora impresoras y almacenadores de la información. Estas, muchos, están en Output. La carpeta de salidas, Output, donde dice Online Plotter, perdón. Y aquí están esas dos opciones. Dice, Plotter con documento o sin documento. Con documento es para visualizar y almacenar la información. Sin documento es solamente para visualizarlo. Dentro de estas también tenemos diferentes opciones. Bueno, aquí en esta. Dice, cuando quieres con documento, ¿quieres que se engraven sin unidades o con las unidades que está dando Transys o con las unidades que tú quieras darle? Ah, ¿sabes qué? Pues yo no quiero que aparezcan unidades. Yo sé qué unidades son, entonces yo quiero que aparezcan sin unidades o quiero que las que sé Transys o las que yo le diga. Vamos a ponerle sin unidades. Y con documento, ¿no? Quiero, por eso sale impresora y pantallita, porque se va a visualizar y se va a almacenar. Aquí nomás el Type 65 es solamente impresora. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a definir. Si lo doble clic, ¿qué es lo que yo quiero graficar? Pues yo quiero graficar la temperatura que entra al colector y la temperatura de salida, ¿no? Voy a graficar primero las características del colector solar. La radiación solar que incide, la temperatura ambiente, la temperatura que entra y la temperatura que sale. Ah, ¿qué está bien? Vamos a ver. Entonces, del lado izquierdo de la gráfica, yo voy a graficar temperaturas. Voy a graficar tres temperaturas. La temperatura ambiente, la de entrada y la de salida. Entonces van a ser tres variables. Y va a ser con una mínima desde cero hasta, ¿qué? Hasta los 80 grados Celsius. En el eje de la derecha yo quiero graficar la radiación solar, porque la radiación solar, pues, quiero ver cómo se comportó el día, ¿no? Todo eso, para ver el recurso solar. Ok, entonces voy a graficar solamente una. Y va a ir desde los cero hasta los 1.200. Falso de metro cuadrado. Ok, entonces eso es lo de ahorita. A ver, aquí le puedo poner nombres. Por ejemplo, la 1, aquí va a ser T y un bajo I, de temperatura de entrada. T y un bajo O, de temperatura de salida. Y T y un bajo A, de ambiente. Y aquí la variable de la derecha, pues, va a ser radiación. Ok. Salida, pues, no tengo nada. Esto es un alfax. Aquí es decirle dónde quiero que guarde la información. Si yo aquí le borro esto y le pongo, por ejemplo, S, que es de resultados solar. .xls, pues, se va a crear un documento de Excel en la carpeta donde está grabado el proyecto con este título, ¿no? Entonces, ya con eso ya, ya tengo esto configurado. Entonces, ya puedo iniciar a conectar. Ok. Vamos a conectar primero la del colector solar. Temperaturas. Me voy para acá. Le doy clic y me parece eso. Entonces, yo quiero que la temperatura de salida del colector, pues, es la variable de salida, o sea, la temperatura de salida, ¿no? Ok. Entonces, la temperatura de entrada del colector, pues, no la puedo obtener de este porque no me la da como variable de salida. Pero, ¿cuál es? Es la que sale de la bomba. Entonces, conecto la bomba al type de impresora y conecto la temperatura de salida de la bomba, es la temperatura que entra a mi colector, porque es lo que yo estoy analizando, mi colector. Y la temperatura ambiente, pues, ¿de dónde la voy a obtener? Pues, del clima. Del clima. ¿Dónde está la temperatura ambiente? Ok. Y también del clima voy a obtener lo que es la radiación solar. Pero, en este caso, la radiación solar está en kJ hora sobre metro cuadrado. Y a mí no me gusta esa unidad, la verdad. A mí me gusta ver la radiación en W sobre metro cuadrado. Ok. Entonces, en vez de conectarla de aquí para acá, voy a hacer otra cosa. Voy a ingresar un type de convertidor de unidades. Y ese está en utilidades, en rutina de conversión de unidades. Aquí está el año. Lo abro y ese es el famoso type 57. Y lo jalo y lo pongo acá. Ok. ¿Cómo funciona ese type 57, unitarios? Muy sencillo. Le doy clic sobre él y solamente donde dice en los parámetros, aquí le dices cuántas unidades o cuántas variables quieres convertir. En este caso, solamente quiero convertir una. Pero si quisiera convertir dos, por ejemplo, me van a aparecer eso que está aquí y se va a duplicar. Pero yo quiero convertir una. ¿Cómo se convierten las unidades? Muy fácil. Aquí hay tres valores que te piden para convertir. Dice, ¿de dónde voy a sacar la información para convertir la unidad? Y ahorita les voy a decir dónde viene ese. De la tabla número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahorita les voy a decir cuáles son esas tablas. Y dice, ¿de la tabla esta, en qué unidad va a ingresar la variable? Y de la tabla esa, ¿en qué unidad va a salir? Es decir, la quiero convertir de kJ hora a W sobre metro cuadrado. De la tabla número 1. ¿Y dónde te consigo esa tabla? Ah, muy fácil. Me voy a... Dije, a ver si está en la carpeta esa de tránsito, que él les compartió. Según yo, sí. En el escritorio. Sí, por favor, perfecto, creo. Aquí está. En la carpeta de tránsito, muchachos, en la que les compartí, donde está el... Donde está el tránsito portable, ahí está el Type 57, convertidor de unidades. Si lo abren, se les va a abrir ese documento. Y esto viene de las referencias matemáticas de tránsito de los documentos. En el escritorio también les voy a explicar eso. Entonces, ¿qué dicen? Ah, ok. Vámonos y aparecen esas tablas. Tabla 1, temperatura. Tabla 2, longitud. Tabla 3, área. Tabla 4, volumen. Y así, bla, bla, bla. Van a ver todas las listas, las tablas con las diferentes unidades. Y tienen que ustedes ubicar la tabla en la cual van a ser las unidades que quieren convertir. Por ejemplo, yo quiero convertir, si me voy a salidas, la radiación total me la da en kJ sobre metro cuadrado. KJ sobre metro cuadrado. Entonces, este que está aquí, por ejemplo, la tabla 19 dice, coeficiente de transferencia de calor, dice kJ sobre metro cuadrado por Kelvin. No, esta no es la unidad que yo quiero. ¿La puedo convertir a watts metro cuadrado Kelvin? Sí, la puedo convertir. Pero, pues, en realidad no es la correcta. Aunque, muchachos, si nos damos al factor de multiplicación, que es 0.2777, ese mismo factor de multiplicación es el que va a utilizar si nosotros seleccionamos, por ejemplo, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está. Tabla 17, flujo. Flux. No es flujo, es flux. Nosotros queremos convertir kJ sobre metro cuadrado a watts sobre metro cuadrado. Entonces, en la tabla 17, ingresa mi variable en la variable número 1 y la quiero convertir a la variable número 2. De kJ sobre metro cuadrado a watts sobre metro cuadrado. Aunque está bien. Entonces, me voy al tabla 57, le digo, de la tabla 17, quiero convertir del número 1 al número 2. Ya está. O, por ejemplo, entraba en watts sobre metro cuadrado y lo quiero convertir a kJ sobre metro cuadrado. Ah, ok. Entra en 2 y lo quiero convertir en 1. Así. En ese caso es de 1 a 2. Cuando quiero convertir, por ejemplo, temperatura, ah, pues, se van acá, por ejemplo, a la número 1 y les quiero convertir de Celsius a Kelly, o de Celsius a Parake, de la tabla número 1, de 1 a 2. o de 1 a 4, o de 1 a 3, como ustedes quieran, de 3 a 1, de 2 a 1, por ejemplo, cuando tienen Fahrenheit y quieren convertirlo a Celsius. O la longitud, cuando lo quieren convertir del sistema internacional al inglés. Área, cuando quieren convertir, igual volumen, volumen específico, velocidad, masa, densidad, fuerza, presión, energía, también aquí lo utilizamos mucho para convertir kilojoules a kilovatts hora, es igual a lo más que, en vez de punto 27 que tenemos acá, en la otra, es punto 0027, 00027, la potencia también, energía, todo eso, ¿no? Para que lo consideren. Así es como se busca el convertidor de unidades, o si se quieren evitar el convertidor de unidades, pueden hacerlas directamente ustedes, insertando una nueva ecuación, y pueden, ¿no saben qué? En watts, por ejemplo, radiación en watts. ¿Cómo es? Ah, pues es la radiación en kilojoules por punto 277, ¿no? Y aquí, pues creo la variable radiación en kilojoules. Igualito escrito, ¿no? Lo que yo hice fue crear una nueva variable que se llama ratw, que para mí significa radiación en watts, y esa va a ser igual a la radiación en kilojoules, que es una variable de entrada que creé, y eso la voy a multiplicar por punto 277 para convertirla a watts sobre metro cuadrado. Entonces, simplemente puedo hacer esto, conectar el clima a la ecuación, y decirla, ¿sabes qué? La total radiation va a ser la radiación en kilojoules y ya de aquí de salida pues ya la ya la salida de la calculadora pues la puedo conectar a mi impresora como radiación en watts. Así. Las dos formas son correctas, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer la forma elegante y vamos a conectar el clima, la radiación, la radiación en superficie, en la entrada la única que tengo. Aquí se puede nombrar, no sé si se puede nombrar. No creo que no se puede nombrar. No, no se puede nombrar. Quienes de hacerlo como estaba. Ahí está. No se puede nombrar estas. Bueno, entonces vamos por acá y mandarle la radiación que es la salida y pues ya tengo aquí la radiación en watts sobre metro cuadrado. Luego que entonces ya tengo conectado todas las variables de mi campo solar. Vamos a correr y pues ahora sí, muchos, ahora sí se, ahora sí tenemos valores, ¿no? Por fin. Una hora y 54 minutos y ya tenemos una simulación y ya podemos ver valores. Ya podemos ver que nuestro colector, este, vamos a ponerle me gusta más en blanco con líneas azulosas. Ok. Entonces podemos analizar, por ejemplo, aquí tenemos 500 horas. vamos a seleccionar esta área que está aquí y hacerla así más grande. Ya, la línea amarilla es la radiación solar en watts sobre metro cuadrado. Vemos que durante estos días tuvimos un máximo de 856 watts, pues, más o menos, un buen día es de 1000, 1050 watts y esas son las temperaturas que salen de nuestro colector. En este caso, la temperatura ambiente es la que se encuentra en la parte inferior, es la línea rosita que está aquí, lila. La temperatura a la que entra es la línea roja y la temperatura que sale es la línea azul. Entonces, como pueden ver, durante el día, noche, durante el día, cuando hay radiación, pues, incrementa la temperatura a partir más o menos de este día, había radiación solar desde acá, pero no había suficiente para incrementar el fluido. Miramos la temperatura, apenas si se incrementaba, ahí apenas ya empezaba a agarrar 0.2 grados Celsius de diferencia, ya iba incrementando, iba incrementando, aquí a mediodía ya tenemos una diferencia de alrededor de 4, casi 5 grados Celsius, ¿no?, de diferencia de temperatura. Ahí sí son 5 grados Celsius de temperatura de entrada con respecto a la salida y aquí ni se di, aquí sí tenemos una diferencia de qué, 4, 6 grados Celsius de diferencia de entrada con respecto a salida. Entonces, como podemos ver, muchachos, ya aquí sigue habiendo diferencia de temperatura, muy poquita, pero ya en este entonces, ya como pueden ver, la temperatura va disminuyendo, disminuyendo, ¿por qué? Pues porque el colector sigue metiendo agua, la bomba sigue metiendo agua a nuestro colector, independientemente de que no haya radiación y pues está tirando energía, la poca energía que tenemos en el tanque de almacenamiento se está tirando. Entonces, aquí vuelve a salir la radiación solar, vuelve a incrementar la temperatura, pero pues vuelve a tirarla durante la noche. ¿Por qué? Porque no está encendiéndose y apagándose el, ¿cómo se llama?, nuestra bomba. Entonces, aquí están los valores estos, vamos a ver el archivo que se generó, aquí está el documento en Excel que se creó con nuestros resultados, ahí está, temperatura de entrada, temperatura de salida, temperatura ambiente y radiación solar, la radiación solar pues ya está en 4 metros cuadrados. Ok, muchachos, pues ya se nos acabó el tiempo de hoy, este, mañana, mañana, mañana sábado, el día lunes vamos a continuar, muchachos, este, todavía mucho que quiero enseñarles y pues si tienen disponibilidad de seguir, este, en el curso, pues adelante, ¿no? Vamos a seguir trabajando con ese tipo de ejercicios, vamos a aprender a usar nuevos types y a ver si nos aventamos otros nuevos proyectos con otros types, otras aplicaciones, fotovoltaico, por ejemplo, eólico y también invitar a Juan Ríos a que nos explique en un día, no sé si a lo mejor el miércoles, yo creo que el miércoles finalizar el curso, no sé si, ¿cómo la vean? El día lunes y martes seguir trabajando, el miércoles invitar a Juan Ríos a que nos presente el uso de unos types que él solamente ha manejado, muy buenos, la verdad, que les van a ayudar mucho y pues ya el miércoles esclosuramos lo que es el curso, igual todas esas clases van a quedar grabadas para que después las puedan ver ustedes cuando gusten, cuando tengan dudas. Muchachos, ¿qué les parece? Me parece bien, profe, al 100. Sí, está bien hasta el miércoles, o sea que se acaba el miércoles. Ok, entonces pues por el día de hoy sería todo, que tengan un muy buen fin de semana. Mañana no habré clase, profe, entonces. Mañana es sábado, ¿verdad? Ajá. Sí, por mí no hay ningún problema, pero pues respetando sus fines de semana, no sé si tengan actividades, pues yo creo que a lo mejor es dejarlo para lunes. Ah, ok, pues perfecto. Sí. Ok, entonces nos estaremos viendo el próximo lunes para seguir con esto, pues igual no es obligatorio, muchachos, este nomás es un curso que pues lo hacemos nosotros con el afán de que adquiera nuevos conocimientos y pues son bienvenidos el que quiera seguir aquí, ¿no? Aquí vamos a estar para el que quiera aprender. Y pues nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias, profe. Nos vemos el lunes y como se pueda. Ya están. Gracias, profe. Después de los cuídense. Adiós a todos. Hasta luego.